Gracias. Si la fuerza pública pretende atacar a nuestras unidades guerrilleras, éstas se encuentran en su legítimo derecho a la defensa y actuarán de conformidad con este principio. A los oficiales, suboficiales, soldados y policías patriotas a que se sumen a la búsqueda de la solución política al conflicto. Ya basta de derramamiento inútil de sangre. Es justo que aprovechemos esta hora para que hagamos un esfuerzo todos los colombianos para que la salida política sea la vía para que se construya el sueño y la esperanza de los colombianos.